Este pico derrama su lenguaje de árbol en un bar del corriente Lucía mariposas de luz en la mirada y la promesa de su cuerpo Como el pañillo del alma Como el pañillo del alma ¿Cómo volver a las diecisiete? Mientras jugaba solo y solo produciendo mariposas de luz en la mirada Mollado en un cuerpo de poesía Mollado en un pañillo del alma Como el pañillo del alma Mollado en un pañillo del alma Lucía mariposas de luz en la mirada y la promesa de su cuerpo Como el pañillo del alma Lucía mariposas de luz en la mirada y la promesa de su cuerpo Lucía mariposas de luz en la mirada y la promesa de su cuerpo Si eres el juez tú eres la ley Si vendes 10 todo está bien Aunque en el fondo seas un 6 Fuera del pase Nuestra Argentina está fuera del pase Fuera del pase Nuestra Argentina está fuera del pase No se te ocurra trabajar O a la luz roja respetar No luches si algo anda mal Si hay un café con un pillar Somos los 20 Muy bien creídos Todos muy vivos Somos los 20 Somos los 20 Tendrá peligro Mientras tengamos a mamá No importa si no está papá Con Maradona está el final La deuda externa aquí nos va Reyes del clavo El alambrito Y la cintita Es provisorio Hoy nuestras vidas son provisorias Somos los 20 Somos los 20 Muy bien creídos Todos muy vivos Somos los 20 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 Están extraños pensando en el tiempo Y cuánto tiempo solo soñando hasta encontrando A levantar y cantar Abrir los brazos para respirar Este aire que todos buscan Que se llama libertad Jugando a aquellas cosas y te me quiero encontrar Cierto una puleta diferente Una forma de salir Oh, 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 oh Quiero verte cerca Pronto que estamos aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh No entiendo ya tu mambo No sé nada del diablo Pero yo siempre estoy contigo No quiero tanto análisis Otra vez Por el ojo del buey del servidor Se descubre la ley del impostor Digitando la clave del poder Y estirando la boca de placer Al arido que esconde en su perfil Desde el fondo del hombre más sutil La cadena que vuelve La cadena que vuelve a resonar La condena que habrá que soportar Enviciados por la solemnidad Nos acortan las riendas de la edad Y en el rito genial del nunca más Y en el rito genial del nunca más Se reparte la herencia de la paz Remarcados en este carrusel No podemos ni vos, ni yo, ni él Encontrarle la vuelta a este buque Música Y en un pozo que está por reventar Y al que todos iremos a parar Brilla el baile de la degradación Mientras humanos y bestias siguen el show Pisotean al sabio, al matador Al testigo, al forzante y a los gays Al que reza, al que sueña, al violador Al mendigo, a las putas y hasta el reír En la cola de la revolución Al usamos vestidos de león Exaltando su próxima pasión Y en un pozo que está por reventar Y al que todos iremos a parar Brilla el baile de la degradación Mientras humanos y bestias siguen el show Pisotean al sabio, al matador Al testigo, al forzante y a los gays Al que reza, al que sueña, al violador Al mendigo, a las putas y hasta el reír En la cola de la revolución Hay un sapo vestido de león Exaltando su próxima pasión Embarcados en este carrusel No podemos ni vos, ni yo, ni él Suponlarle en la puerta de un motel Música Música Ella es tan fuerte por fuera, tan frágil por dentro Ella no te pide nada, siempre dando todo Ella no corta sueños, no se esborda hasta un nuevo invierno Ella nos teme todo con la sonrisa de sus motivos No pienses mal y ya, no pienses mal y ya, no pienses mal y ya No pienses mal y ya, no pienses mal y ya, no pienses mal y ya Ella enciende las mañanas, te pinta las noches Creyendo que no volverá a sus grandes ojos, mi alma es el sur Ella es el cielo de mil planetas, lluvias y quiebra la tierra Ella es María, alma encendida esperando en Buenos Aires No pienses mal y ya, 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 no pienses mal y ya ¡Suscríbete al canal! 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 No me alcanza para saber lo mucho que hay que saber Tengo que hacerlo, alguien me lo puede robar Tengo que hacerlo, nada me lo puede impedir Las palabras se olvidan, quien las dice también Tantos ojos y nadie ve lo que tendría que ver Quiero estar a tu lado hoy, no me quiero dormir Es temprano para crecer y quiero hacerlo con vos Tengo que hacerlo, alguien me lo puede robar Tengo que hacerlo, nada me lo puede impedir Música Las palabras se olvidan, quien las dice también Tantos ojos y nadie ve lo que tendría que ver Quiero estar a tu lado hoy, no me quiero dormir Es temprano para crecer y quiero hacerlo con vos Tengo que hacerlo, alguien me lo puede robar Tengo que hacerlo, nada me lo puede impedir Tengo que hacerlo, alguien me lo puede impedir Tengo que hacerlo, alguien me lo puede impedir Hola, amigos, ¿estás bien? Dándote bolita para bailar Porque no quiero ni saber Y si te sirve para buscar Quiero ver este movimiento Regalarte este momento Y mañana te convenceré Y si mi corazón Está bailando esta tachá También tu corazón Sigue bailando esta tachá ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? Sigo bailando esta tachá ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? Sigo bailando esta tachá Pero también me gusta ver Cómo canta rock and roll ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? Sigo bailando esta tachá ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? Sigo bailando esta tachá ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? Sigo bailando esta tachá ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así? ¿Y qué le voy a hacer si a mí me gusta así?